Quiero mandar un saludo a todas las madres en este día, en especial a la mía, que vino desde lejos a pasar el día conmigo. ¿Qué significa la madre? La madre es todo, es incondicional, está siempre, es única y es el sostén de cada persona. Así que un saludo muy grande a todas las madres y a los que no tienen que puedan recordarla hoy. ¿Qué van a almorzar y qué van a tomar también? Un jugo de naranja nomás, hoy tranqui. ¿Cómo? Porque después tiene que viajar, así que nada, tranquilo. ¿Algún asado, dos pastas? Pedimos un galeto. Bueno, pasando el día de la madre a punto de almorzar. Con mi mamá y con mi hermana que también es mamá. Y le quiero mandar un saludo a todas las mamás de mi familia. Espero que todas las mamás le pasen bien en su día. ¿Qué significa la madre para vos? Todo.